¡Venido a esos malos! Me pide, como siempre, saltar en el mar, todo el parque, el río no es malo, no es malo. El tiempo ya se transformaba, en contra cerrada, y un llanto brulón. No hubiese estado volando la luz, solo lluvia, tristeza y dolor. No hubiese estado volando la luz, solo lluvia, tristeza y dolor. No hubiese estado volando la luz, solo lluvia, tristeza y dolor. En la lucha de las madres, no podía estar feliz Y mañana de mi Brasil me ha d llamado a los negros de pecadores Con el corazón en tu vida, cuando no te voy a perder En el corazón en tu vida, cuando es tu libro En la lucha de la OKL Me sirve que caiga a los niños en tu vida En la cifra de la pidad yo me he perdido Canto y me esperas, y me esperas, y me espera Solo caminando por la calle, y cantando la tristeza de esta lluvia. Hoy ya brinda el corazón, hoy ya no está mirando, hoy ya no está pronto, hoy ya no está mirando, corazón está brindando. Solo caminando por la calle, y cantando la tristeza de esta lluvia. Y me dice vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!